bueno no es un son es pero no es son es quizás el que la pista me pone yo tengo patrones para repartirle por millones por eso mejor que todos sean montones les dejo la opción hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a la kings lead el partido de ultimate móstoles contra saiyans vamos a ver a gabriel sí pero por aquí mando para quien está dice raro porque bueno por lo menos yo creo que los dos somos de la porcineta pero si chero es el venezolano de la de la kingsley hay que apoyarlo todo el tiempo porque primero está el país después el equipo pero igual somos la porcineta que estamos es por si chero así que nos vamos a vacilar el partido de ultimate móstoles contra saiyans por si chero así como también de vez en cuando nos van a ver apoyando a gijantas por sandra luzardo que está ahí la venezolana el día de ayer no le fue nada bien a ella el día de ayer perdieron 4 a 0 pero bueno esperemos que en un siguiente partido les vaya bien a lo que es gijantas así que nuestro equipo en este split serán porcinos última y móstoles en el masculino y gijantas en el femenino el balón corre como nunca yo me está gustando todavía más este segundo primero sobre todo a nivel fútbol mientras ya salen estas cartas de spotify recordar que en la primera parte saiyans tiene una carta de sanción durante dos minutos para el rival y que última y móstoles se ha pillado ni más dinero el evento es que le veamos las cartas antes el evento el viernes puede comprar unas cartas con dinero del juego móstole se compro un penalti y el otro se compro una sanción No hay un balde de topo, tiene que hacerlo Pero tiene un penalti de verdad Repasamos el 7 titular de Saiyans Y es un equipo para pelear por ganar la liga también Es una pasada Cuando quedan 5 segundos para empezar Ahora tienen unos sensores en las piernas Mierda Armas secretas de una Eso seguro es el final si de una Para empezar ganando Solamente presión Ah bueno si, están los dos presidentes ahí Parece que están los dos presidentes ahí Pero no creo Sinchero de una Sacó ese Ey, buen tiro No pero ¿Cómo se llama el robo de Sinchero? Alito bueno Yo creo que Bicho lanzó fue nada más para botar Ahí que bueno y sin marco mejor Parece que si no Que Juanma se posiva como Penalti o no El mío yo lanzo igualito lo que viene a un penalti Mira Juanma la pelota se la va a dejar Dani Pérez en el punto de penalti Saludos entre Dani Pérez y Juanma Vazaliz Dani Pérez es bajito El de Móstoles también es bajito Pero es de los mejores Dani Pérez que hemos visto que en penalti shootouts Es un especialista Pero veremos si en penaltis normales Allá abajo Alma va a ir con la derecha Se para Un colazo Vamos Ale Marito Le acertó Mira que el día de las madres para la mamá de Guamma Saludos a la mamá de Guamma Saludos a la mamá de Guamma Penalti presidiente Se puede poner por delante El conjunto de DJ y Mario con dos penaltis en los primeros dos minutos de marco La está lanzando con toda lante La magia de la Kidly Mario juegue Mario que se tiene que poner las botas DJ Mario Con el balón en la mano izquierda El león tatuado en el brazo derecho Preparando el zoo Vamos a ver si Dani Pérez Lo para Oh se lo pararon Dani Pérez Ahora si Acertó el lugar Acertó El disparo de DJ Mario Que se cabría y tira la bota Ha hecho un arga Turán Ha hecho un arga Turán Tirando la bota a DJ y Mario Tirado flojo abajo Este es Ubón Ubón buscando Que buen pase Uy Hay que nada lanzado ¿Han pitado fuera de juego? Uy Está raro ese pelajue Que para donde Dani Pérez Que para donde Dani Pérez Que para donde Dani Pérez Pero el bar ya no vale porque ya había pitado fuera de juego antes Claro O sea el bar no vale porque ya había pitado el fuera de juego antes Y al haberlo pitado antes se anula ya la acción Que rechazo Que rechazo Uuuu De Román Alegre Al larguero Madre dios Está temblando todavía la portería izquierda del Cupra Senna Port de Barcelona ¿Qué? El centro va al segundo palo Aleix Falló Aleix De delanta Lo le dio durísimo Un segundo palo Aleix También que está jugando contra su anterior equipo Y acaba de fallar un gol bastante importante Este es Fichero que lo intenta desde lejos Dani Pérez Muy seguro bajo palos Para que si se cierran tiene que intentarlo Repito Cualquier rebote mal paraba Y tal lo recibe Por la izquierda Busca el centro para llegar al segundo palo Jugón Por fuera Por fuera Pero casi De momento es balón de los años que no sabe todavía cómo salir muy bien con el balón Uy Un día ahí envenenado pero... Si le vi la cara Y ve que no Es de chilapeo No es que da cuando la gamba se le ve la pinta y le ve que ya ¿Qué veis? Uh La quería poner a colocar La quería colocar pero... Claro que se va ¡Uy! ¡Un paro! ¡Casi, casi! No, no salió, no salió Ajá No le quedó 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 Te aceleró ¡Uy! ¡Ey! Se está liando el mismo ahí, vale Loco, pero mira Fichero Hubón Con lechuga Tuama ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Chango! Se adelantó, quedó Dani Pérez Creo que la va por arriba, en vez por abajo y... Se la picoteaba y... No, no tengo que la picara, porque estaba el defensa ya atrás No, no, pero la picoteara, o sea, que le fuera por arriba Por arriba Indicaciones de Nacho Castro a Feliu Y Fichero la intenta ¡Uy! Es que es tan peligroso Mierda, yo la vi adentro, loco Segunda oportunidad ya para Gabriel Fichero Dicen que a la tercera habrá vencido Aleix Tiene a Luka en corto Va a buscar el centro ¡Uy! Saca por lechuga Qué mala leche llevaba eso Román Alegre que controla entre líneas Lo va a intentar Y en salto Fichero La despejó a la defensa La manda al techo La paró bien Fichero Quedó ahí Es nomás que tenía alguien detrás Que estaba jugando a Mike Esa es que la esquina iba directamente a portería Fichero Fichero por banda izquierda Juega Abriendo El balón a la izquierda Pero finalmente Aleix consigue robar Tira un cañete Pero finalmente Fichero consigue recuperar el balón Va a intentar que no salga Porque si sale el balón se van a quedar con uno menos Y tocan O sea que si sale el minuto 17 con 50 Le quedan nada más de 10 minutos de arma Y el segundo arma secreto Le persiguen entre dos Consigue robar Gabriel Fichero El vino tinto que juega para Hubón Ahora se ha roto un poco el partido Sigue Hubón Tiene adelante Aleix e intenta El licuto Un minuto Buen El licuto Para el licuto No, no, no Va a durar un minuto Un minuto Va a durar la sanción Un minuto El minuto Va a durar falla Però Este ל おお ¡No! ¡Oh, Ale! ¡José Juan! ¡Uno contra uno con Porter! ¡Uno contra uno! ¡Solo en fines el 19 de mayo! ¡Fastas por Dios, 10! ¡Uno contra uno con Portero! ¡En el pie ahí está! ¡Va a ser al aire! ¡Con tres en el cargado de lanzar a la valleta! ¡El looper! ¡Cuerpea a Román! ¡Dice nada de lo que es falta! ¡Puede! ¡Creo que va demasiado con el brazo! ¡Con lo cual! ¡Cruida para el Cimis Móstoles! ¡Llamando todo el tiempo el mundo! ¡El salá! ¡Llanar Berger que va con el balón! ¡Va contra un portero! ¿Y para qué quieren meter a Sincher? ¡No entiendo! ¡Porque van a cambiar! ¡No! ¡Creo que le está diciendo que la huea! ¡Ahí va a Llanar Berger! ¡Se emufa de Román Alegre! ¡Pero la valleta es espectacular! ¡Se la deja a Román Alegre! ¡Vamos a ver la carrera! ¡Allá va a Román Alegre! ¡Se enfrenta a Paul Lechuga! ¡Sigue Román Alegre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vale! 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 ¡Buenas! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos al alto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Gerard Berger que está operado de los nervios! ¡Intra Gabriel Fichero! ¡Ahora defender Gabriel! ¡Allá va Jean Poke! ¡Allá va Jean Poke! ¡Se va por la... ¡Es que le está dando mucho a la pierna derecha! ¡Fichero a Jean Poke! ¡Sigue Jean Poke! ¡Ah! ¡Se ha cambiado! ¡Cuidado porque se... ¡Tambalea! ¡Ostras tú que... ¡Consigue robar Fichero! ¡Se intenta tirar un autopase! ¡No lo va a conseguir! Sí que va John Pock, sí que puede jugar con el portero, imagino, pero imagino que también es difícil. John Pock, con Fichero, se quiere ir con Chubanda. Fue nada, dale, 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 dale. Bueno, pero es bueno porque seguimos con bolas a favor y tiene que defender. Si le ataca aquí, tiene el último ataque. El tipo es falsa, la de la amarilla, la de la amarilla. Y va a ser amarilla, van a ser dos minutos de sanción para Gabriel Fichero que los cumplirá en la segunda mitad. Pero igualmente John Pock, ahora sí que lo has dicho tú antes, tiene que chutar directamente a la puerta. Fichero, puedes seguir en el campo y acumular para el siguiente. Correcto. ¿Vale? ¿Te ahogaste? ¿Entre alguien? ¿Entren Fichos o qué? ¿Te digo que entren? Se ahogó. El fichero que ha perdido un poco la respiración por un golpe en el cuello. El portajero es muy bestia, abre brazos. Un golpe en el cuello, te deja. Y está muerto también, físicamente. Y ahora explicamos la norma. Esta falta, al haber sido en campo rival, John Pock le tiene que pegar directamente a portería. Eso es. Claro, no puede jugar hacia atrás porque fue en campo de último. Ya se ha cumplido. El uno contra uno con portero mola mucho. Es muy guapo. Es muy guapo, pero es que va directo a... Es un placaje en toda regla. Es una falta... Entra Cristian Udón. Entra Cristian Udón, ya más preparado para... Rara, rara esa falta. Y John Pock le tiene... Porque el dicho lo cuerpeó, le metió el cuerpo y el otro lo abrazó para que le terminaran de cantar la falda. Imagino que... Dará como mínimo 45 segundos más. Allá va, Joan. Joan se vuelve a poner el balón más adelante. Imaginamos que se van a jugar todavía... ¡No, no, no, no! Y más adelante, le lanzaron el balón para atrás. El dicho lo lanzó como un metro más para la... Y ella que va a ir a Pock. Venga, poca carrerilla. Eso es un penalti de Belén. Un poco con la izquierda, ojo, ¿eh? Bueno, ojo, eh. Epa, pero es el zapatazo. Y la banda de Paul Lechuga. Esto es balón para Ultimate Móstoles. Y ojo, porque ya Bobón. Hubón contra Román Alegre. Que pelea esta, ¿eh? Sigue. Hubón, mano vendada, brazalete dorado. Hubón que intenta irse hacia la derecha. Dale, de una. Dani Pérez la saca y va a ser bola para Sayans. Pero es lo mismo, pero al revés. Es pelota para Sayans. Ojo, porque ahora Román Alegre. Va a ser una de las últimas. Va a ser una de las últimas. Allá va Román Alegre con la izquierda. Se quiere ir. Se va hacia... Ajá. Ay. Ay. Bueno, bien, bien, bien. Se va a ser la última Móstoles. Nada. ¿Y por qué le quedan 20 segundos? No le quedaban 20 segundos. No le quedaban 20 segundos. Tampagas pusieron el tiempo mal ahí. Se hicieron el temporizador mal. David Móstoles y Cristian Humón que aguanta el balón. Mientras vuelve ya, Fichero a su puesto. Bola para Bañuls. Bañuls con Fichero. Fichero hacia adelante tiene... Y ahí... Y que Bañul le equivuya. Porque así... Lo quiso DJ Mario para completar una plantilla que me parece espectacular, por cierto. No, sin dejar a los Sainz que también tienen un plantillote que no veas. Allá va Juanma que se queja de una entrada de... Román Alegre. Claro, es que lo golpeó allá. Él siguió. No sé si... Y el... Igualito se estaba doliendo, Mario. Cuando la cantaron que le hizo no... Palpito. Palpito. Me huele que le dolió, pero el dios... Yo sigo. El aproximado de la caja en YouTube. Sí, yo estaba en buena posición por Fichero de Sur, ahí. Brilla en los ojos. Salta la estrellita del Super Mario. Tiriti, 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 tiriti. Se tenía que hacer su normal. No, sí, y el carajo este. Sí, que me quede poner el chingado al balón. Que nunca. Sí, que es la huevo, ¿verdad? Y la verdad, ahí, el tío. Allá va Fichero, va a buscar el segundo palo. ¡Qué golpe! ¡Golazo! ¡Pero adiós! ¡Pero adiós! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gabriel Fichero! ¡Acaba de enfrentar la portería de Dani Pérez! ¡Fíjense! ¡Se abrió la barrera y ahí fue, mano! Ese le enseñó a Juan Arango Le voló la mano al portero Toma, aquí hay marquero, no joder Y Gerrard ha jugado con dos goles Falta directa en la historia de la Kings League El de hoy, el que hizo a Xbuyer en la jornada 6 del Flippu Increíble en el ser chip Qué buenos datos Está loco, mano, contramano Se puede volver Pasado Atrás, atrás, atrás Vamos Mira la ley del ex, papá Ahí viene DiGrefg Bajo palos por Lechuga Planta el balón de Grefg No quitas clasicas, eh No se está por tonterías Negras y blancas Vamos allá Allá va Grefg Va a chutar con la derecha Atento por Lechuga 1, 2, 3, pasos No pudo hacer nada Lechuga ahí La puso en el palo La puso en el palo Porque reduce la distancia Ese hincho es enano O sea, yo creo que se siente la pata Tanto es difícil Un naranja Que te da el gol doble Pues es muy importante Alegre para que le doble a Lech A Lech que se va hacia la línea de fondo El centro lo controla Fichero Vamos a ver si consigue Descargar este balón Se lo lleva Juanma Juanma que es que tiene una visión de juego Increíble exquisito Bien control Eh No Ni lo tocó Ni lo tocó Ah vale Vale Ángel La falta es con la rodilla Pues no hay Roja directa para la Fichero Así que el juego Sigue Gol doble O sea que sí que tienen gol doble Hasta que termine el juego Porque Ya de aquí Saca el gol doble Y vamos a ver Para ultimate costoles Que hay Te imaginas Roba de cartas Vale Gol doble Un doble también Ah vale ¿Cuánto coge el doble hay? Correcto Y aquí podéis tirar el balón naranja Así que en la vía O sea hasta que termine el partido Hay que marque gol Hasta que acabe el encuentro El partido El 10 a 8 Con 2-4 en el marcador Es como si ahora la diferencia Se hubiera reducido Correcto Es como si la diferencia Ahora mismo es de un gol Vale El disparo desde lejos Sale el bicho y le mete una pata en el pecho en el 37 con 50 Vale doble Vale doble Solo que la pelota naranja más bonita Que la lleva Gerard Uy Amarilla Amarilla Llegaste tarde Llegaste tarde Llegaste tarde Al medio Al medio No vale Que le pasa a ese Gol Van a pedir adelantado pero a ver No hay bar 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 Otra vez Bueno es que no lo voy a mirar Ya está Feliu Vale Una cosa Feliu Os vais para allí O me voy para Giu Ahí están en la misma línea O nos damos o no lo miramos Lo están celebrando ya en Ultimate Most O les se lo estaban celebrando Christian Humor y compañía El pie de Rouget García Venga Venga Arángel Vale Vale Está habilitaísimo Sí, está en la misma línea Válido Dos goles Ni más ni menos Ojo Que roba el balón a seguir Sigue Christian Humor Desde la banda izquierda Juega al centro Oh Dani Férez que para El dispar Sigue Gerard Sigue Gerard Estás loco Se dice un juega No hay hueona Dani Férez que saca al pie Pero gana tiempo Ultimate Mostoles Lo tiene todo perreado Gerard Emociones fuertes Y aunque esto esté 2 a 6 Fichero Son dos goles los que Necesita los Saiyans Fichero Fichero por banda Busca a Christian Humor Uy Lo he hecho El octavo El octavo lo tuvo Cristiano Humor Será rollo asistente Para tener en cuenta La diferencia de goles Que de momento ya sería De más 4 Para Ultimate Mostoles Bola larga de David López Buscando a Roman Alegre Qué buen control de Roman Alegre Se va Busca el balón a la derecha Uy Parón de Lechuga Y aparece Que perreo Busca el pase a la banda izquierda Este es Bañuls Que devuelve el balón a la derecha Al medio que le pegue Con la bola Bañuls Bañuls Que intenta tirarle El pase a Hubón Que está controlando Nooooo Nooooo Que te tengo en el fantasticio Marcan Eches No, pero ahí Yo también era de Ulst De Saga Gano Ultimate Mostoles Bueno Ventura Hoy vamos a hablar Un gol de Fichero De por medio Adante Eso Gol de Fichero Empezamos Marcando La winner Mentality Papá Y de tiro libre Como le enseñó Juan Arango Cualquiera Juan Arango A mi lenta Dainil lo veía en la selección Partidazo Realmente el que hemos visto Se abraza Se llama Gabriel Es de Venezuela Y mira Ya que DJ Mario También está Abajo celebrando Podemos hablar Con el simio MVP De noche Este es Don Gabriel Fichero A Gabriel Fichero De pase MVP Winner Mentality Ahora como le gusta a él Pues El partido Golazo de falta Desde muy lejos Y victoria contundente Para arrancar este nuevo split Si la verdad que Estoy muy contento Estaba tocado un poco Del autor Sinceramente Estaba un poco con dudas El míster me había pedido Chutar el penalti Al principio Pero no quise Porque Un shoot Sin calentar bien Me puedo desgarrar Entonces Le di la oportunidad Juan Mar La metió El equipo demostró Que somos Buenos Y lo importante Era la primera victoria Que uno estaba siempre nervioso En los primeros partidos Muchísimas gracias Gabriel Fichero Simio MVP El partido Bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Gabriel Fichero Gabriel Fichero Con gol Casi mete una asistencia El equipo gana 6 a 2 4 de diferencia Un comienzo increíble Y de paso MVP Pide el partido Vamos a ver Qué pasa Con la jornada A ver si le dan El MVP o no Y a ver qué pasa El resto de la temporada A ver si así empieza Esperemos que continúe igual Muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final de la reacción Espero que la hayan disfrutado Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Que son Instagram TikTok Twitch Twitch Twitter Twitter Facebook Y YouTube Obviamente que es donde Van a estar viendo Este video En todos nos encuentran Como Sonelatán Si no me equivoco En todos nos encuentran Como Sonelatán A excepción De Twitter Donde somos Sonelatán.be Eso es todo amigos Chao ¿Qué estás haciendo Tú hoy ahora? ¿Qué estás vendiendo? Carlito 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 Vendo pan, tabaco Pasta, perla Pollo por pescado Azúcar prieta Abómbate pa' que te limpie la envidia Y suelte la mala vibra Yo Soy cubano rajado ¿Dónde están mis aceres? Cuéntame ahí Yo soy cubano rajado ¿Dónde están mis aceres?